Desde la CGT estamos en contra de la aplicación del artículo 41. Creemos que no es una medida veable y que es una medida puramente protobandística. Creemos también que se tenía que haber hecho una asamblea de trabajadores, no solo una informativa, para que los trabajadores decidieran cuál es el camino a seguir a través de movilizaciones. Y no renunciamos a que esas movilizaciones todavía se pongan en marcha, ya que creemos que hasta que no entremos o se active la fase de emergencia, todavía se puede tirar el 41 hacia atrás y que la plantilla, como siempre hemos defendido, es la que tiene que marcar el camino y son los que tienen que ser consultados, cosa que no se ha hecho. Desde CGT hemos hecho propuestas para que se tirara atrás la volatilidad del cambio de turno. Creemos que son propuestas más eficientes y más viables que la dirección no ha querido escuchar. Nunca se las han tenido en cuenta, nunca, porque realmente lo que han querido desde un principio es meternos el turno de tarde y venderlo a los medios cuando es puramente propagandístico, no es eficiente ni funcional. ¿Por qué no firmamos el acuerdo? Porque firmar el acuerdo sería reconocer las causas justificativas de la empresa, cuando esta medida es totalmente injustificada, porque no se han buscado otras medidas para paliar el cambio de turno, porque con las retribuciones totales que la empresa destina al cambio de turno, se podrían haber buscado personas voluntarias suficientes para regar el fin de semana o regar en un turno de tarde, con retribuciones mejores que las que se dan ahora y que las que se dieron en verano. No sabemos cada cuánto se van a hacer las rotaciones, porque al final el personal se distribuirá en base al distrito y al RT. No firmamos porque la propuesta de la empresa, de que las personas que estén de baja o de permiso, tengan que recuperar los turnos cuando se incorporen, nos parece que afectará mucho más a su consideración familiar. Por este motivo estamos en contra del acuerdo, solo nos queda el camino de la lucha y salir a la calle para que nunca más vuelvan a tocar nuestros derechos.